Como ya habréis visto, el señor Bukele ha conseguido en El Salvador algo que parecía imposible de conseguir y cuando una persona hace algo que parece imposible de conseguir, el resto no tenemos más remedio que quitarnos el sombrero y simplemente admirarlo y copiarlo. Bukele inició una guerra contra los pandilleros de El Salvador, que se calcula que son más de 70.000 personas que tenían atemorizados a todo el país, y esta guerra la ha ganado en tan solo dos semanas. Pero como viene siendo habitual, los defensores de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo por esos vídeos en los que se ve el trato que están recibiendo los presos, e incluso por las actuaciones policiales para detenerlos. El simple hecho de pertenecer a una pandilla hoy día en El Salvador te puede costar más de 20 años de cárcel y si eres el líder de alguna pandilla, hasta 45 años. Pero vayamos primero a por los defensores de los derechos humanos. No estamos hablando de gente que ha entrado a un supermercado a robar una barra de pan o una garrafa de aceite. Ni siquiera estamos hablando de un atracador de bancos o alguien que atraca gasolineras. Estamos hablando de extorsionadores, asesinos y violadores. Y la situación de El Salvador era extrema. Y ante las situaciones extremas se requieren medidas extremas. Y aquí el propio Bukele lo ha dejado bien claro. Básicamente ha dicho que le importan un carajo los derechos humanos de estas ratas de cloaca y que él va a mirar por los derechos de la gente de bien que son por los que hay que mirar. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Hay quien dice que todas las vidas valen igual y en ese sentido yo no estoy para nada de acuerdo. No vale lo mismo la vida de un asesino y un violador que la vida de un padre de familia honrado. De hecho la mayoría de estos pandilleros están más cerca de ser animales que de ser humanos. Tras escuchar algunas de las cosas que hacían estos pandilleros, está más que justificado el trato que están recibiendo. Si eran animales y vivían como animales, pues que se les encierre como animales. Lo siento mucho pero no lo veo de otra manera. Y ya sé que esto puede sonar duro, pero me estoy poniendo en la piel de la gente honrada que ha visto a sus padres, hermanos o hijos morir en manos de estos desalmados. Por lo tanto, aquí los únicos que deben hablar sobre las medidas de Bukele son los propios habitantes honrados del Salvador. Y como es lógico, todos veneran la actuación de este presidente en cuestión de materia de seguridad ciudadana. Por primera vez en mucho tiempo, los habitantes del Salvador han perdido el miedo y ahora el miedo lo sufren estas ratas. Y me quedé sorprendido por la contundencia de Bukele en uno de sus discursos, donde dijo que le habían llegado rumores de que los pandilleros que estaban en la calle iban a matar a inocentes para quejarse de Bukele e incluso para intentar que éste se achantara. Y aquí Bukele dijo en un comunicado que si hacían eso, él mismo se encargaría de cortar las raciones de comida de los pandilleros que estaban en la cárcel hasta dejarlos morir de hambre si era necesario. ¿Con esto qué ha provocado? Pues ha provocado que uno de los negocios más rentables en El Salvador sea la eliminación de tatuajes. Los propios pandilleros que siguen libres están escondidos y tratando de quitarse esos tatuajes que los identifican como pandilleros. Que quede claro que Bukele tiene mi completa admiración y respeto. Y los organismos internacionales que critican sus medidas, o bien no conocían la situación del Salvador, o bien mejor me callo. ¿Qué puede enseñarnos este hombre al resto del mundo? En primer lugar, Bukele ha conseguido hacer lo que el Ministerio de Igualdad no va a conseguir ni en mil años. Bukele ha terminado con las violaciones en El Salvador, sin charlas, sin tonterías y simplemente atacando la raíz del problema. Como explicaba en el libro, yo comencé cogiendo los gráficos de mi provincia. Uno con las violaciones que habían ocurrido y otro con la delincuencia general. Solapé ambos gráficos y año tras año encontré una relación totalmente proporcional entre el aumento de delincuencia y el aumento de violaciones. A nivel nacional me encontré exactamente con lo mismo. A medida que crece el sentimiento de inseguridad en las calles, aumentan el número de violaciones. Las violaciones no son un problema de machismo. Es un problema de delincuencia. Y por lo tanto, no las reglas con charlas estúpidas sobre machismo. Se arregla con mano dura por parte de las leyes del gobierno. Como explico ahí, ese problema se arregla con miedo. Todos los estudios hasta la fecha han demostrado una y otra vez que un aumento en las condenas de un delito hace disminuir ese delito en cuestión. Las víctimas de este tipo de condenas endurecidas provocan que los que estén en la calle se lo piensen dos veces antes de cometer ese delito. Recordemos que un delincuente piensa en términos económicos. Si el riesgo de ser atrapado no compensa. Si la condena tampoco compensa, entonces cometer el delito evidentemente tampoco compensa. Respondiendo a Irene Montero, ¿quieres llegar a tu casa sola y borracha sin correr peligro? Pues aumenta la presión policial, endurece las condenas, limpia las calles de todo este tipo de ratas y podrás llegar a tu casa sola y borracha. Aunque mi consejo personal aquí es que no hay necesidad de emborracharse porque eso puede matar neuronas y explicaría en cierto modo que luego no des ni una en todo aquello que haces. Pero insisto, la única manera de acabar con las violaciones es acabando con la delincuencia en general. Las charlas, guárdalas para tus amigos. Aquí recordemos la teoría de la ventana de Zimbardo. Una simple ventana rota sin arreglar puede dar la sensación a la gente de despreocupación y de que todo está permitido. Lo mismo ocurre con la inseguridad ciudadana. Comienza el típico yonki robando, los 300 carteristas en el metro campando a sus anchas y menores delinquiendo en las principales capitales. Pues el resto de delitos, incluida la violación, viene justo detrás de todo esto. Lo segundo que nos puede enseñar Bukele es bastante más sencillo. Si de verdad quieres hacer algo, en realidad puedes hacerlo. A veces, escucho que es muy difícil acabar con el tráfico de drogas y la gente se lo cree. Si en realidad un país cualquiera quisiera acabar con el tráfico de drogas podría conseguirlo en menos de 7 días. Insisto, si de verdad quisieran hacerlo. Y hablo a modo general. En el caso de España, por ejemplo, podrías acabar con el tráfico de drogas completamente en tan solo 72 horas. Algunos pensarán que estoy diciendo algún tipo de locura, pero créeme, si un país como España no es capaz de cortar de raíz el tráfico de drogas en 72 horas, es porque no quiere hacerlo. No voy a entrar en los motivos por los que no quieren hacerlo. O alguien me quiere hacer pensar que nuestro ejército y cuerpos de seguridad trabajando conjuntamente serían menos eficientes que la red criminal de nuestro país. Espero que nadie piense eso, porque si no tendríamos al país vendido mañana mismo. Aquí en España estamos a punto de alcanzar ese punto clave del que hablaba Malcom Glowell en términos de inseguridad ciudadana. Y no es culpa de nuestros cuerpos de seguridad del Estado, sino culpa de los que hacen las leyes. Esas leyes que protegen a los delincuentes por delante de los derechos de la gente honrada. Así que menos criticar a Bukele y hablar de derechos humanos y más aprender de este hombre que, insisto, me quito el sombrero con él. Y si por alguna de estas casualidades de la vida alguien del Ministerio de Igualdad estuviera viendo este vídeo, os voy a recomendar leer este libro, porque tras leer algunos capítulos os vais a autopercibir como inútiles. Y joder, que a gusto me he quedado. Oye, esto es mejor que ir a terapia, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un abrazo. No, 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 no Gracias.